Música Soy Santiago Ortiz, soy médico, oftalmólogo, estudié por supuesto en esta Universidad de Granada y actualmente trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves en el servicio de oftalmología y que actualmente soy jefe de servicio Pues realmente mi camino ha sido bastante largo, entretenido y variado Yo estudié medicina en la UGR y ya desde el principio, un poco por mi carácter y también por el contacto con los profesores de aquí realmente se me despertó mucho la inquietud para salir fuera y formarme fuera lo mejor que pudiera Entonces al acabar los estudios de medicina me marché a hacer la residencia afuera, a Barcelona concretamente y al acabar la residencia de oftalmología en Barcelona pues me fui más lejos todavía, me marché a Inglaterra de manera que bueno, quería un poco intentar completar mi formación con una visión global de la especialidad y después de mucho tiempo entre Barcelona, Inglaterra, pues hace unos cuantos años decidí volver aquí a mi casa, a mi ciudad que es donde trabajo actualmente Pues realmente en mi etapa universitaria tengo muchos y muy buenos recuerdos Por comentar alguna anécdota, recuerdo por ejemplo que en una asignatura en la cual saqué muy buena nota y los alumnos que teníamos mejores notas nos llamaba el responsable de la asignatura, el profesor para hablar con nosotros, en su despacho, en su entrevista y recuerdo que, bueno, era un profesor muy querido por todos, por su manera que tenía de comunicar y de transmitir a todos nosotros pero a mí me sorprendió mucho como en, no sé, tres minutos, a lo mejor que estuve en su despacho me preguntó sobre absolutamente todo en mi vida no era solo algo académico, me preguntó sobre mi familia, mi hobby, mi infancia, todo y yo cuando terminé aquello pensé, hombre, es una máquina, ¿no? qué manera de, qué pasión le ponía a todo, ¿no? Entonces, realmente esa pasión por todo, por todo lo que se hace, ¿no? y todo lo que, lo que hacía en aquel momento, te la transmitía y siempre me acuerdo de que el rato que estuve con esa profesora Pues, un poco en línea con lo que acaba de comentar realmente yo creo que el principal consejo y lo que siempre intento transmitir a los estudiantes de medicina también a los residentes que están conmigo es, sobre todo que se apasionen por lo que están haciendo pienso que, al final, la pasión es clave para tener felicidad en el trabajo cualquier trabajo puede llegar a hacerse, por supuesto, monótono y centramos en la monotonía donde ya empieza el tema de que la gente se quema y empiezan los problemas, ¿no? creo que hay que buscar en el día a día esa pasión, esa energía, esa inquietud y ese motor es el que nos tiene que hacer, pues, ilusionarnos porque, al final, la ilusión para mí es la base de la felicidad y, bueno, pues, la mayoría de nosotros tenemos que trabajar en el día a día así que, ¿qué mejor que hacerlo que con alegría y con ilusión? pues, el programa LUI me parece una iniciativa muy, muy interesante y no solo interesante desde un punto de vista profesional porque hay quien puede hacer, pues, contactos profesionales que le pueden ayudar incluso en su vida laboral para mí también tiene un componente, pues, muy, muy de sentimientos, ¿no? yo creo que cualquiera que ha pasado por una universidad en un periodo de la vida muy intenso, muy importante y que deja muy buenos recuerdos y creo que tener la posibilidad de contactar de nuevo con los que fueron tus compañeros en el día a día durante todos los años de carrera pues, es una habilidad fantástica que luego la vamos a apoyar